Golpe tan limpio, me afecta bastante Golpe duro pero limpio, yo pienso que todos hemos pasado por lo mismo en la distancia Y algunos lo pensamos, recordamos como olor de una fragancia Por naturaleza que esto pasa, eso pienso que esto es permanente sin borrar Que luego se cuestiona y sin embargo lo prefiero asimilar Muchas veces lo contamos y lo actuamos de una forma muy neutral Después de las entrañas razonables ya no sabes si el que afecta se pone en todo a pensar Lo único que importa en el momento es la palabra de te acuerdas Lágrimas se escurren pero todas son internas Y algunos fotogramas son terribles como ver a las sirenas deambulando por tu casa Otras simplemente me provocan más nostalgia No sé si es escondida o la misma tú la tengas Solo yo espero el día para que al rendirte las cuentas Esperas, pasa el tiempo pero no se recompensa Sabes de antemano que haces falta por tu ausencia No sé qué es lo que sientes, no sé qué es lo que pienses Lo único que sé es que me reemplazo si lo tienes, pasa el tiempo Lo único que obtengo es un regaño muy ajeno De todas las personas que me quieren, que me estiman Y que principalmente saben de todo lo que es bueno Y por eso, no obstante en ocasiones Comentarios de personas que se ven de mi reflejo De espejo de todas las ideologías Volte tan limpio Me afecta bastante Volte tan limpio Me afecta bastante Los sentimientos son tan rápidos que pasan por mi vida Y todo arrasan Y escucho que me gritan mi conciencia Como si fuera fácil soportar esta jalada Pongo pauta Ya no soy el niño dormido Tímido que se pone a jugar como una flauta Y ahora me encuentro despierto Confieso que espero el momento de que venga el retroceso El golpe duro y limpio que me ha dado hasta el hoy Con todo el viento Con todo el sufrimiento Déjenme decirles que sin algo tuve culpas Se los juro y me arrepiento Ese es el tormento que me aterra Muchos son los sueños de que se escondida Y nunca debajo de la tierra solo espera Hasta aquí las siembras acabaron Los manjares solitarios Me he quedado en esta vida Que entre más pienso en ti, más me enferma Me encuentro en territorio de la guerra Tanto sufrimiento Me abro campo para no permanecer Tanto tiempo dentro de ella Quiero que tú vengas y me ofendas Por actos de conciencia Quiero que me pongas nuevas reglas Para que haya diferencia Manejo yo mi vida de la forma Que yo creo competente Con bases del teniente Me enfocaron a que todo lo que quiera Debo de obtenerlo de una forma Siempre todo competente Golpe tan limpio Me afecta bastante Golpe tan limpio Me afecta bastante Sabes Donde quiera que estés Donde quiera que te encuentres En mi mente siempre estarás Ya 2012 2012 Se... 2 2 2 3 3 2 3 2